Bueno, ya estamos en la entrevista con Garfield y Kat Roman. Bueno, ya antes te enseñé cómo encontrarme mi canal en YouTube. ¿Quieres saber algo más? Quiero saber cómo una persona, a través del Internet y del Bitcoin, estamos de acuerdo de que es una moneda electrónica, ¿vale? Sí. Los pagos son electrónicos. Sí. Vale. Pero llegará un momento dado que alguien dentro de la cadena del Bitcoin necesite hacer esa moneda electrónica ser la cash. Sí, lo vuelve a cambiar en euro o dólares, lo que quieras. Pero al final tienes que volver a un banco para hacerlo. Claro, ya te dije, es electrónica la moneda. Solo en broma alguna vez han producido alguna moneda así para cogerlo en la mano, pero esto no es garantizado que es. Vale, ¿y quién garantiza? No, no, no hay garantía, no hay garantía, no está respaldado por ningún banco y por ningún gobierno. Es solo confianza en los usuarios, eso es lo único. Vale, vale. Pero para tú hacer transacciones, para tú hacer transacciones comerciales con esta moneda electrónica, tienes que partir de una base de que tienes finanza. Bueno, vamos a ver, para crear la moneda... Tienes que tener un fondo, un fondo. Son mineros, se llaman, y ellos necesitan ordenadores muy potentes, mucha electricidad para producir esa moneda. Y es como el oro. Antes se producía mucho más rápido y ahora lento. Y ellos, los mineros, son también las personas que verifiquen las transacciones, que por ejemplo, si hacen para que no haya una doble transacción, ellos verifican qué transacción llegó primero. Pero, y ellos también cobran una pequeña comisión por eso. Vale, ¿y quién son? Bueno, no cobran, sino... ¿Y quién es el creador, los creadores de esta moneda electrónica? Se llama Satoshi Nakamoto, pero él quería quedar en el anonimato, así que no es completamente seguro que es ese nombre. Solo es que, como está no respaldado por gobierno y bancos, él quería, él prefería quedar en el anonimato porque es una clara competencia contra el gobierno y los bancos, claro, y por eso preferió... En resumidas cuentas, esto sería la panacea del dinero negro, ¿no? ¿La qué? La panacea del dinero negro. ¿La panacea qué? La panacea de la solución para no ver el dinero negro. Claro, y sería una alternativa si luego nos quieren meter el microchip y cobrar los impuestos directamente, marca de la bestia. Una alternativa. De momento un poco complicado, pero más adelante si la gente se acostumbra, se podrá pagar fácilmente por el móvil. Claro, móvil con internet. Sí. ¿Y quién sale ganando de toda esta historia? Bueno, los creadores que al principio trabajaron de mineros para Bitcoin son los que más ganaron. Ahora, los que quieren empezar como mineros, es más difícil, cada vez más difícil de crear los Bitcoin. Claro, todo el pueblo son ganadores, porque si dejamos fuera los bancos que ganan tanto con comisiones, especialmente la gente pobre de África, de India, especialmente en India, también... Argentina, que ha tenido el gran problema, Cibres, son los ganadores que... Eso no se necesita una bandeja debajo del ordenador. ¿Para que transpire? Porque se calienta mucho el ordenador, necesita ventilación. Sí, sí. ¿Y quién te da usted idea? ¿Yo mismo? Una idea. Yo tengo muchas ideas yo misma. Oye, pues podrías patentar... Mira, tontería, mira, yo soy parpitaria grande del partido pirata. Esto es ninguna novedad de poner algo como esto debajo de un ordenador. Por la primera vez que lo veo, ¿te has visto a mucha gente con algo debajo del ordenador? Todo el mundo lo apoya en la mesa. Claro, y luego van a tener problemas, claro. Se necesita... Otros hasta instalan un ventilador para mantenerlo más frío. Y los mineros, de los que estaba hablando, necesitan muchos ordenadores, bastante electricidad para crear esa moneda Bitcoin. Y hasta en países tal vez que hace frío pueden vivir sin calefacción porque los ordenadores crean tanto calor. Sí, sí, este mismo tema. Bueno, en parte me ha quedado claro ya. La historia del Bitcoin sigue bastante. Bueno, quedan... Estamos a 6.30, si quieres, hasta el 15 podemos hablar. Yo me ha quedado claro. Sí. La duda que tenía del Bitcoin me la has aclarado. Vale. Pero lo tenía un poco... Bueno, digamos, Bitcoin es también... La madre o padre de Bitcoin se llama Cryptocurrency. Y Bitcoin es solo un hijo, digamos, de Cryptocurrency. Hay otras monedas también, otras monedas digitales. Pero Bitcoin es la más popular. Bueno, despídete por lo menos. No, nada. Catwoman. Catwoman. Gracias. Ha sido un placer. Bueno. Gracias por tu clase. Ok. Adiós. Es que sí, estoy así acompañada. No estoy acostumbrada a estar acompañada. Bueno. Si te gustó el video, haz clic en el botón de like. Y compártelo con tus amigos. Y sígueme en Twitter. Yo sigo de vuelta. Gracias. Gracias.